Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vlog, después de mucho tiempo. Vamos a salir un poco, me caí, me caí. Bueno, vamos a salir un poco la ventana. ¿Por qué tan cerca la cara? Pero bueno, estamos acá en Rosario, departamentito de Rosario. Finalmente llegó la tele arreglada, o sea la que anda bien, la iQual esta de Mercado Pago, de Mercado Libre, mejor dicho. La verdad está muy buena. Lo único que, ya les muestro, ahí está la Xbox conectada, la Xbox Series S, y lo único que está tirando 1080-60, y 4K no llega a tirarlo, lo cual la consola sí, entonces creo que es el cable. Voy a ir a comprar un cable y ver qué onda. La consola es hermosa, súper chiquita, me quedó muy bien colgada, escondida, pero bueno. La calidad del tele, ya lo habíamos visto otra vez, muy buena, lo único que la otra vez tenía una línea ahí, por eso lo tuve que devolver, pero ahora vino perfecto, no hubo problemas hasta ahora. Lindo producto y barato, porque la verdad el resto del tele se iban a las miércoles. Les muestro un poquito, esta es mi mochila que uso para viajar y para todo, es una Rip Curl. Me gustó, porque tiene espacio para notebooks, ahora está buena. Qué sé yo, tenía espacio acá adelante, bonchillitos, está como cómoda. Tiene para el trípode, para una botellita. Me encantaba, pero me quedaba muy chiquita, porque es de 30 litros, sí, 30. Está muy buena, me encantaba, qué sé yo, pero me quedaba chica. Encontré exactamente el mismo modelo, pero en 50 litros. Así que es buenísima. Ya ahí tengo el droncito, mi librito. Acá le voy a meter la cámara, la notebook que llevo acá, y con eso el móvil de viaje. Y ropa, incluso a mí me voy a meter la ropa acá. Así que súper completa, 50 litros, me va a entrar de todo. Y bueno, esa es la mochila que llevo para el viaje. No voy a llevar tripos ni nada, así que tranca con eso. Acá estamos con el señor laburando ordamente. Uno es cuando va un cripto, y el otro, Alex Infinity, casi tira el café a la mierda. Bueno, ya estoy una terminada esperando del micro. Tiene un rato que llegamos a Buenos Aires, llegamos a la una. En el deporte sale la vía más alta. Llenas noches. No salimos. Bueno, son las 15 y media de la mañana. Ya estamos al aeropuerto. El señor Juan Ignacio Cali. Y nada, ya en un ratito vamos a embarcar para ir a Saltita. Así que estamos laburando un poco. Haciendo contenido. Este... Nada, eso. Muy tranqui este día, muy tranqui. Ahí me salió. Empieza a desagarte jucuy. Ahí te tapo. Jajajaja. Ah, las mures tienen los vidrios. Llegamos y... ¿Qué onda la fuerza ahí? ¿Qué onda? Bueno, pegamos autito. Vean que lindo. Y ya arrancamos la travesía. Obviamente lo primero que vamos a hacer es ir a ver Spiderman. Porque es obvio que tenemos que hacer eso. Es 16, ayer salía la película. Hoy hay que ir a verla. Están llegando al party. Che, no. El cerro está impresionante. Bueno, lo tenés acá nomás. Te vas rodeando. Muy lindo, muy lindo. Bueno, recién acá vi un waffle que estuvo re bueno. De banana. Con helado y crema. Se come bien en Salta, eh. Qué lindo paisaje. Mirá qué lindo paisaje. Sansones, materiales. Estamos subiendo un cerro para volar el troncito. Y vamos a ver qué anda. Está muy lindo. Está bueno para hacer curvita acá. Bajando drift. Bien en pedo. Bueno, ya estamos bastante alto acá. Ya se puede ver un pueblito más o que continúa la ciudad. Y bueno, ahora vamos a caminar un poquito por ahí. Con la muchacha. Yo estoy con el drone, el Mavic Mini 2. Vamos a ver qué onda. Espero que no me digan que no se puede grabar porque... Oye chiquitirito, no pasa nada. Acá podemos ver cineasta del grupo con su Black Magic. 6K graba eso. Tranca, ¿no? Todo cinemático, papá. 5 minutos de caminata y ya necesitamos 4 pulmones nuevos. No tengo aire. No, 4. 8. 2 por cada 2. Bueno, después de un arduo día conociendo Salta. Estamos jugando el Bon Crypto. Los chicos están editando. Fuimos a ver Firearms. Vamos a ver spoilers al respecto. No puede ser que la última parte de... Nooo. Menos mal que justo corté esa parte. Pero bueno. Era muy buena la peli. Y la estamos matados todos. Dormimos muy poco así que vamos a ver descansar un poco. Y mañana va a estar buenísimo. Hicimos cosas muy salteñas como... Probar por ejemplo la cerveza Santa. Como ir a comer mostaza. Si, 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 si. Cero, cero. Ir a Hoyt Salsines. Eso, podríamos pedir una empanada. Tenguera. No es mala, eh. Pedir una empanada porque pareció buenísimo salteño. Un pedido ya... Tomás a tenerme que entregar. Es la cerveza más dulce que he probado en mi vida. Y no es honey, boludo. Parece una honey. Si, parece una honey de lo dulce que es. Pero bueno, estuvimos volando el drone. Ya está, les pongo ahora imágenes del drone. Fuimos para ver con la fresa. Fuimos para ver en… Un ave e una centra TL desee. Montaje sin cuenta. Después de la tierra del sonido de la tumba. Es menta esta vez. Un cuerpo no le praise. Puje兩個, earth eshte정ando, Valuja. ú Ya termina el maldito cofre No termina más esto El chico no entiende nada Pero este jueguito me genera 500 dólares por mes La cara que puso Juanco de Bochó 500 dólares por mes me genera el jueguito este Gracias por ver el video